El es Don Lucho un padre joven que no tiene ni la menor idea de que es parte de un experimento social Hola Don Lucho, ¿cómo están? Hola, ¿una pregunta quisiera...? Sí, sí, después hemos reunido a un grupo de familiares y amigos que hablarán de él en este pequeño Confesionario del Día del Padre Presentando a La suegra La esposa El hijo El vecino El mejor amigo La hija La mamá Bueno, cuando nos conocimos él era cariñoso, detallista, amoroso y le gustaba... Besar a los gatos Besar a los gatos Sí, besar a los gatos Era muy cariñoso con los animales desde niño Los cogía y siempre les daba... Cerveza Cerveza, piqueos, entre otras cosas comimos el día de su cumpleaños Uff, la pasamos re bien Hasta nos olvidamos que teníamos... Esposa Acepté ser su esposa frente al mar Ay, no sabes, fue tan romántico Me dijo que era importante su vida Tan importante como... Un Play 5 Así es, un PlayStation 5 Eso fue lo que le pedí a mi papá para Navidad Pero no quiso porque sé que está muy caro Y también yo necesito juntar mis propinas para... Comprar maquillaje Sí, en eso me gastaba la mayor parte del dinero que me daba mi papá Él es súper Yo me acuerdo que una vez me rodeaba en sus brazos y... La tiraba como cualquier cosa Por eso le dije, acomoda bien tu basura Pero solo por eso discutimos Don Luchito es una muy buena persona Y un día me pidió que... Le cambiaba los pañales Lloraba Y esa era una señal para cambiarle los pañales Era muy curioso Sus piernecitas Una era más grande que la otra Por eso tuvimos que cambiar sus camisas nuevas Yo quería... Algo mejor para mi hija Y en eso llegó Luchito Y todo fue... Un infierno Este calor es un infierno Por eso el otro día le dije que fuéramos por unas... Amigas conocidas A todos ellos les caía muy bien mi papá Pero eso sí... A él le necesitaban... Los hombres Yo siempre dije que los hombres de bien no tiran su basura por donde sea Y cuando me encuentro con él Me brillan los ojos Me brillan los ojos cada vez que llega fin de mes Y papá los lleva a toda su familia a... La quiebra Y luego los cortas en pedacitos Y le sale un plato... Delicioso Tan riquísimo que... Voy corriendo al baño Cuando llega él... Me arreglo... No quiero que me vea en... Fachas... ¡Ey! ¿Quién está editando todo esto? Oh, oh, oh... Lo siento... Es que... Está un poco aburrida... Y... Así que... Le hice unos pequeños cambios... Pero... Eh... Oiga, no se enoje... Estaba aburrida... Teníamos que hacer algo... Si no la gente... ¿Cómo va a ver esto? Necesitamos visitas en YouTube... Necesitamos dinero... Es lo importante... ¿Cómo quiere que lleguemos? Esto se tiene que hacer viral... Está... ules,ules,ules... 105, dure... 11 de de enlace... 10 segundos